Y yo, ¿qué es lo que es mi gente? El gincho, la gente fuerte, activísimo. Se nace Radio Show, me habéis dicho que me cate el drill, así que vamos a darle cañita. ¿Qué es lo que activa mi gente? Orcasitas, brrr, el gincho. Gente fuerte. ¡Ay! ¡Dale pa' allá! Un drill, un drill. Yo no corro de los guardias. Los guardias corren de mí porque ando por Ercasitas con una puta milf. Si saco la porra seguro que van a llorar. Como les pierda yo les voy a atos matar. Mira, hijo de puta, lo hago de este modo. Si yo ando todo esquizo, ando todo loco. Seguro que si me fumo uno de maifloto y a estos hijos de puta los voy a explotar a todos. Eso es pa' la gente que está en las esquinas, llégale. ¡Llégale a la movie! Que no pare la venta. Bolsita de un gramo a 50. Tengo la clientela contenta. Si las ganancias aumentan, dinero en la cuenta. Depurame el flow, la vestimenta. Yo soy un ganter desde la placenta. Depurame el flow, se me ve de lejitos. Que soy lo más criminal del distrito. Tengo cuartos, ando bonito. Por eso tengo sofocas los cueritos. En el bloque tengo un chiringuito. Un punto abierto pa' los drogadictos. Los poligomas lo saben. Ellos me han visto. Pero nunca me encuentran a los registros. Hay que comer. Por eso mismo no podemos parar de vender. Como no tenemos empleo, algo tenemos que hacer. Que busque trabajo de ques y al mes. Hago más de 10 mil y me despierto a las 3. Imagínate, podría ganar 20 mil mensual si me despertara a las 10. Si no hay billete, no hay trato. Son 29 por cada aparato. Tengo un producto sin corte intacto. Eso lo manda del norte un contacto. Activo pero en arrebato. Siempre mosca pa'l desacato. Despachándole a los tecatos. Soy un ganter de que era un neonato. Ay, soy un ganter de que era un neonato. Ay, dale pa' allá. Yo sueno bien flow, sueno bien guapo. Cocinando la grasa, gramos en la bolsa, kilos en la pesa. Putas en la casa, dinero en la presa. No pienso en otra cosa. Las transacciones nos cesan, ella es una viciosa. Cuando me ve con su amiga se pone celosa. El amor no me interesa, yo solo quiero dinero. Pa' qué quiero una si tengo 10 cueros. Si puedo tener otra 10, soy quinquillero. Los kilos me llegan enteros. Conexiones con el extranjero. Cocinando la grasa en una casa ocupa con un caldero. Yo no hago paquetes. Yo le vendo paquetes a todos los que son paqueteros. Aquí tenemos machetes y un trozo de juguete de acero. Así es el gero. Todos los menorcitos son pandilleros. Y todos los mayores haciendo butrones, explotando cajeros. La calle está picante. En el bloque controla los gantes. Robos y venta ambulante. Ladrones y traficantes. Los niños en cualquier esquina te le echan el guante al colgante. Y cuidado con las chapeadoras que tiene en el culo gigante. No me hagas cuenta. Con la puta cero sentimientos. Te voy a poner a mamar toda la noche por un 500. En la madrugada tengo que salir para recibir un cargamento. Atento a mis cojones, tengo una Mercedes y un apartamento. No le podemos bajar, es que estamos facturados. Hay un trozo de gramos que empaquetar y kilogramos que cocinar. Es lo que nos vamos de gira y volvemos para atrás. Le damos venta a la merca completa y otra vez volvemos a comprar. Cocinando la grasa, gramos en la bolsa, kilos en la pesa. Putas en la casa, dinero en la mesa. Es una letra que tiene escritas, dos letras además, porque se ve la transición, que lo ha adaptado a esta base. Es como el freestyle que se entendía antes en los 90, en los 80. Que en América tú tenías como cachos escritos en una base y luego te ponían una base cualquiera y tú tenías que adaptarlo ahí. Adaptarlo lo adapta muy bien, pero no creo que sea un tema como tal del jincho. Es más, hay como dos temas juntados en uno. Suena bomba, bro. Nunca se me olvidará, no sé si he contado la anécdota en stream, cuando entrevistaba al jincho, que es una de mis... Bueno, creo que es la entrevista prácticamente más pegada que tengo con el jincho. Ese mismo día o al día siguiente tenía concierto aquí en Venedor, Bolo. El jincho entrevista, ¿qué sabe? Fíjate, casi un millón. Esto a 700k, una barbaridad. Me acuerdo que hizo el concierto, lo estuvimos gozando ahí, y me acuerdo que se le cayó la cadena de oro que llevaba. Se le cayó el suelo y no se dio cuenta. Y yo me esperé a que terminara de cantar el tema, y estuve bichando evidentemente la pulsera para que nadie se la robara, y él no se dio cuenta de que se le cayó. Entonces me fui para allá, le cogí la pulsera de oro y le dije, tete, la pulsera... Y dijo, Dios, hermano. Dice, me dijo algo así súper gracioso. Ay, mi brother, si hubiese sido yo al revés, yo me hubiese ido con la pulsera, no sé qué. Y dice, ole tus huevos, tal. Un pulserote como mi reloj de oro, más o menos así. Creo que además ponía mama o algo así. Claro, yo la biché ahí de una, hermano, más que ella que nadie. Lo que pasa es que ahora no le iba a robar al jincho, como comprenderéis. Si era un pilluco, pues me la hubiese llevado, tete, o me la hubiese puesto y la tendría a día de aquí. Pero claro, yo la vi en el suelo el primero. Yo estuve bicheando, hermano, y no se dio cuenta nadie. Y dije, hermano, sabe, hermano, que es el jincho, tete. Además que se había portado pila conmigo en la entrevista, todo el rollo, muy buena gente. Y nada, fui para allá, la cogí, se la di una, hombre. Faltaría menos, ¿sabes? Después de haberse portado y todo el rollo. Así que, no sé, no se va a olvidar nunca. Nada, el jincho rompiendo la nace radio show. Lo duro con lo duro. Ay, el quinquillero neto. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tirar el problema de la carne y en un siguiente vídeo. Se pide Rodrigo Quesado. Pa.